Javier Batis por esa... que los clásicos... ¡Ahorita, espérense! ¡Ey, espérense! ¡Ay! ¡Ay! Espérense, espérense, espérense. Tantito, tantito. Muchas gracias. Le decía a Javier Batis por eso que los clásicos rockeros... ¿Viste cómo la cargé a la muchacha? Por esa paloma. ¿Viste cómo la cargé a la muchacha? Sí, 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 me di cuenta. Y agarré a la chonchita, no a la otra. A la llenita. ¿Cómo se dice que en el rock cuando se echaban una paloma? ¿Paloma? No, entre músicos se dice, ¿no? Vamos a echar la paloma, vamos a... Pero en el rock vamos a... ¿A qué tú? ¡Vente, Batis, hombre, ya! ¿Ya nos vamos? Ok, buenos días. ¡No, ahora ya! ¡Ahora se aguantan, eh! ¡Fácil! ¿De qué es el cigarrito? De Ricardo. Ah, otra vez, aquí tiene otra llamada, señor. ¡Li, li, li! Pregúntale. Oye, señor, usted no duele. ¿Quién habla, piruleta? Oye, ¿tú vives para hablar a este programa? ¡Pirulí! Bueno, ¿qué? ¿No te dan cama en la casa del actor a ti o qué? Duermes en la sectoría. Yo vivo para hablar a este programa y tú vives para estarme espiando, que es lo que haces. ¿Está? Dale. Pues yo siempre ando espiando al pirulí, mano, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo sabes que hablo al programa? Porque, ¿no ves que yo, este, cuando me voy a mi casa, ya cuando, después de trabajar, ya que voy a recogerme en mis habitaciones, ya voy oyendo y viendo el programa, porque tengo tele en el coche. Ya ves cómo es uno pobre, ¿no? Pues oye, maestro, ya son las seis. Tengo una tele de color, no es gris. Por abuelita. Ya son las seis y veinte, maestro, que no, sería bueno que nos fueran todos dormidos. ¿Dónde estás, Víctor? En mi casa. Haces bien, ¿eh? Es el único lugar de donde no te corren. Oye, salúdame a Sorrillín y, este... ¿A quién? A Sorrillín. A Sorrillín. A Pepe Le Piu. Pepe Le Piu. Y a Pepe Le Piu Rocha y aquí te sigo viendo y... A ver qué día te invitan aquí, pero tienes que hacer méritos, ¿eh? Áblale, pues. Verónica, te extraño a tu voz. ¡Cállate, cállate! Ya, no digas nada. ¿Ya cantaste, payasito? No, todavía no. Ahorita me falta esa. Me falta esa, me falta... Presumida y Popotitos. Presumida y Popotitos. Presumida y Popotitos, la plaga. Me falta... Payasito. Payasito, Presumida, Popotitos, la plaga. Dame felicidad, el rock de la cárcel, confiniente de secundaria. ¡Ya te olvidé! Eh, ya te olvidé, las canciones rancheras. Oye. ¿Y no más cuántas me faltan? Oye, Guzmán. Ah, no, si yo me podría estar aquí día y medio cantando tres canciones. Oye, Guzmán. Dime. Ya te olvidé. Cántame. Cántame esa que me gusta. Este, la que cantas tú esa de... Ah... América, ¿cómo es? América, ¿cómo es esa? Una que es como himno. ¿América? Sí, no, es... No la canto yo, no la canto yo. ¿La canta quién? La canta el tierno. El elote. ¿El cuál? El elote tierno. El elote tierno. Oye, pues qué bueno que hablaste. Adiós, ¿eh? Así se llega. Ya nos estábamos metiendo en Honduras. Ya nada más nos quedan 40 minutos. Ah, pues en 40 minutos no puedo cantar más. Perdón, ¿eh? Tú me dijiste que yo me podía estar aquí hasta... Hasta que ligara yo con Ochoa. Estamos, por eso digo que eran 40 minutos. ¿Sí? ¿Qué, un comercial? Ah, un mensaje. Todavía no es con un mensaje. ¿A poco hay comerciales de estas horas? Hay clientes que pagan estas horas. Pues échale, échale. Mientras, este, se ponen de acuerdo para organizar todas estas que usted mencionó. ¿No sabes qué buena torta trajo, mijo? Con tu invitación al programa y todo. Ha salido tan bien todo, de veras que... Híjole, de ahorita te voy... Ahorita que estemos en el comercial te platico. ¿Sí? Bien, vamos a unos mensajes y regresamos con... Aparte, me hable sobre el régimen.